Hola amigos, bienvenidos a mi canal, una mexicana, una turca. Entonces les mando saludos desde Sivas, Turquía. Ya empezamos con el frío aquí en Sivas. Amigos, les voy a seguir contando acerca de la neta de la futura madre de la doctora Yanan Efendgil Karatay. Dice, el azúcar en sangre de la embarazada no aumente demasiado los niveles de insulina. Si queda embarazada con niveles altos de azúcar en sangre e insulina sin tener en cuenta las precauciones previas al embarazo y los valores aumentan aún más durante el embarazo, es entonces cuando las campanas de peligro comienzan a sonar. Desafortunadamente, muchas madres quedan embarazadas con niveles elevados de azúcar en sangre sin siquiera saberlo. Desafortunadamente, muchas mujeres quedan embarazadas sin saber si tienen diabetes oculta y la diabetes gestacional puede causar serios problemas de salud en estas madres y sus bebés. Durante el embarazo, razones naturales, fisiológicas y hormonales aumentan la hormona insulina y se produce un proceso de resistencia a la insulina temporal, por lo que las mujeres embarazadas se enfrentan al riesgo de diabetes gestacional. Hay dos razones para esta situación. La primera son las hormonas del embarazo, hormonas que causan resistencia a la insulina. El segundo es el alimentar a las mujeres embarazadas con cantidades excesivas de alimentos, bebidas de alto índice glucémico y mantenerse sedentarias, o sea, no hacer ejercicios. Alimentar a las mujeres embarazadas con alimentos bebidas con índice glucémico alto estimula constantemente al páncreas para que secrete la hormona insulina de forma continua. Especialmente los azúcares líquidos puros bebidas endulzadas secretan demasiada insulina, ya como los jugos y todas esas cosas que venden en la tienda ya procesados. Por lo tanto, la hormona insulina que aumenta naturalmente durante el embarazo aumenta aún más como resultado del consumo de azúcares puros, bebidas endulzadas, creando así un riesgo. El riesgo que plantean los azúcares puros es la razón de mi escuela. Frente al hecho de que las pruebas como prueba de detección de diabetes durante el embarazo y prueba de tolerancia a la glucosa se requieren de forma rutinaria para todas las personas durante el embarazo. Como he enfatizado antes, el aumento de peso excesivo por parte de las mujeres embarazadas presenta un riesgo mayor para la diabetes gestacional. Las madres son alimentadas con cantidades excesivas de carbohidratos refinados, alimentos bebidas de alto índice glucémico. Aumentan de peso. Además, el consumo excesivo de frutas, jugos también es un factor de riesgo. Debido a que el azúcar de la fruta, la fructuosa, así se llama, también tiene un efecto tóxico para el hígado, incluso siete veces más tóxico que el azúcar blanco puro. Los estudios demuestran que una molécula de carbohidrato provoca 190 moléculas de retención de agua en el cuerpo humano. La acumulación excesiva de agua en el cuerpo desencadena el riesgo de preeclampsia, o sea, aumento de la presión alta durante el embarazo, e hipertensión, así como de resistencia a la insulina en mujeres embarazadas. Sin embargo, la elevación temporal de la insulina, que es el resultado de la estructura natural fisiológica del embarazo, se puede mantener bajo control, siguiendo una dieta saludable, un estilo de vida y un control de valores de azúcar en sangre pospandrial. La presencia o ausencia de insulina en la sangre de las mujeres embarazadas, la presencia o ausencia de niveles altos de azúcar y triglicéridos una a dos horas después del ayuno, y cualquier comida, pueden proporcionar información confiable sobre si el metabolismo de la glucosa de la embarazada está alterado o no. El objetivo de los niveles, el objetivo de los valores de glucosa en sangre durante el embarazo debe ser el siguiente, cercano a los valores de glucosa en sangre esperados en la sociedad normal. Valor de azúcar en sangre en ayunas, entre 92 y 125 miligramos sobre decilitro. Eso sería lo normal. Valor de glucemia pospandrial de una a dos horas, inferior a 140 miligramos sobre decilitro. Cuando los valores de azúcar en sangre en ayunas se encuentran entre 140 y 180 miligramos sobre decilitro, en personas con alteraciones de metabolismo de la glucosa, el riesgo de enfermedad vascular se duplica. Cuando el azúcar en sangre supera los 180 miligramos sobre decilitro, el riesgo de enfermedades cardiovasculares aumenta tres veces. Investigaciones, investigadores de la Universidad Sueca de Gothenburg, como resultado del estudio científico, mostraron que después de comer una comida rica en carbohidratos y azucarada, los vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos se contraen. Ya ni existe una, ocurre una constricción de vasos sanguíneos, o sea, es decir, los vasos se estrechan y la presión arterial aumenta excesivamente. Durante el embarazo, hasta la semana 40, lo normal es adquirir de 9 a 12. Pero si sobrepasa estos kilos, aumenta el riesgo de enfermedades tanto para embarazadas como para el bebé. Por lo tanto, las mujeres embarazadas no deben aumentar de peso en exceso. Hay un tema más que me gustaría enfatizar, señala la doctora, con importancia que los bebés recién nacidos no reciben alimentos, bebidas azucaradas hasta los 24 meses. Entonces, la lactosa que se toma de la leche materna durante este periodo es suficiente para el bebé. Esto es muy importante, o sea, solamente lactancia. Si bien este es el caso en el útero, de 24 a 28 semanas de gestación, y ella dice, no entiendo por qué se le puede dar una dosis de adulto de bebida azucarada a un bebé con un tamaño de 600 a 100 gramos y cuyos órganos no están completamente desarrollados en tres semanas. O sea, aquí lo que ella enfatiza es que un bebé de 24 a 28 semanas de gestación tiene un peso de 600 a 1000 gramos. Entonces, ella no está de acuerdo en que se haga este test que se llama prueba de tolerancia a la glucosa, ¿no? Cuando le dan una bebida azucarada a la madre, posteriormente piden los niveles de azúcar. Entonces, ella está en contra de esta prueba, ¿no? Y entonces vamos a ver qué dice y qué podemos hacer en este caso. Además, al administrar medicamentos a bebés, ¿se calcula la dosis del medicamento de acuerdo con el peso del bebé? Pregunta. En la edición de marzo-septiembre de 2014 de la British National, fórmula que se considera la autoridad más importante para determinar cómo y por qué se administran los medicamentos. A los médicos británicos se brinda información importante de la siguiente manera. Las reacciones de los niños, especialmente los recién nacidos, a los medicamentos importantes. Diferente de los adultos, especialmente en los primeros 28 días de vida. Es necesario tener mucho cuidado. Este es un periodo muy crítico. Por este motivo, la dosis de cada fármaco debe calcularse con extrema precisión. También se destaca que los fármacos pueden ser tóxicos para la madre y el feto durante todo el embarazo. Se enfatiza que los medicamentos pueden causar anomalías congénitas, o sea, que puedan tener un efecto teratogénico, en los primeros tres meses de embarazo y el mayor riesgo ocurre entre la tercera y onceava semanas de gestación. En el segundo trimestre y tercer trimestre de la gestación, se afirma que los fármacos afectarían el desarrollo físico y funcional del feto y tendrían un efecto tóxico en los tejidos fetales. El 13 de junio del 2012 se publicó en el prestigioso periódico británico Guardian un importante artículo y una noticia titulada Esta droga arruina vidas para el azúcar blanco En esta noticia, mi amigo cercano, el profesor Robert Lustink, un endocrinólogo pediátrico de renombre mundial, explica cómo el azúcar envenena a los niños y la sociedad. A la luz de la información que hemos dado anteriormente de cómo podemos administrar la dosis de adulto de 50 gramos de azúcar a un bebé de 600 a 100 gramos, cuyo desarrollo aún no se ha completado, un recién nacido de 4 kilos. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, bye bye, apóyenme, bye bye.